¡Hola amigos! Hoy estoy con ¡Wow Abby! ¡Hola! Y les presento a mi asistente personal ¡David Bebiel! Detrás de cámara está ¡Alexa! Estoy súper contenta porque hoy vamos a aprender a hacer una bebida súper especial para este calor la hemos modificado un poquito yo la vi en un canal de Youtube que me gusta mucho, que ya se me olvidó el nombre pero es una bebida de Sirenita, es una bebida con unos ingredientes súper especiales pero tuvimos que cambiarlos un poquito porque no encontramos todos así que no sé cómo va a salir pero más vale intentarlo ¿Quieren intentarlo? ¡Sí! ¡Vamos! Para esta bebida tenemos que ir a conseguir nuestros ingredientes especiales en la tiendita así que... ¡Vamos! Ocupamos un melón no tenemos melón verde pero encontramos un melón pues normal normal ¿Se necesita del melón verde el que la cáscara es lisita como tipo chino? No sé Necesitamos leche de la que ustedes gusten ¡Nieve de vainilla! Tampoco tenemos nieve de vainilla que es el que ocupamos pero vamos a ocupar esta nieve que es de apple pie o sea pie de manzana no sé si tiene sabor queso también así que esto será una revoltura interesante Algo delicioso que necesitamos es crema batida en cajita porque nosotros la vamos a pintar con colorantes bonitos ya lo van a ver Vamos a poner nieve en la licuadora justo como nuestro chef David nos lo está indicando partimos todo nuestro melón y ahora lo vamos a ir colocando poco a poco en nuestra licuadora agregamos la leche en la licuadora junto con nuestro helado y nuestro melón vamos a poner nuestra crema batida porque le vamos a agregar un poquito de colorante ahora le vamos a poner el colorante wow y mi receta combina con mis uñas wow tuvo que llegar la experta vean esto, que líquido, que líquido y así quedó es slime es slime parece como un ziplock rush no tenemos manga pero usamos una ziplock y le vamos a cortar la esquinita wow lo vamos a adornar lo estamos decorando con chispas de chocolate qué bonito llegó la hora más emocionante amigos de probarlo está buenísimo delicioso amigos esta bebida no quedó nada parecida a la original pero digamos que es una bebida de sirenita, unicornio, felicidad algodón de azúcar, coiris, estrellas todo lo bonito está en esta bebida, se las recomiendo muchísimo muchísimas gracias por ver este video amigos platíquenme si intentan hacer esto en sus casas mándenme fotos, comentarios no se olviden suscribirse, darle like, compartir porque eso me hace muy feliz y nos vemos en un próximo video adiós no se olviden averiguar no se olviden no 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 puede ser. No, Abigail, ¿qué hiciste? No, 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 amigos, no, no. Vean esto, vean esto. Este era nuestro vaso perfecto. Ay, no puede ser. ¿Qué vamos a hacer ahora?